Búsqueda refinada. La opción de búsqueda refinada nos permitirá de forma rápida y visual filtrar el contenido de una grid. En este caso tengo una grid de clientes donde voy a tener la columna fecha de aniversario, país y saldo. Vamos a activar la búsqueda refinada. Podemos observar, está dentro del apartado grid, búsqueda refinada. En este caso nos vamos a encontrar con un cartel en rojo indicando nuevo. A partir de la versión 8.1 todas las novedades que incorpora Scriptcase van a estar indicadas de esta forma para que el usuario pueda detectar rápidamente cuáles son las nuevas características de la versión. Utilizando la opción selección de campo, escogeremos cuáles son los campos que queremos aplicar en la búsqueda rápida. En nuestro caso vamos a utilizar el país. Vamos a buscar el campo país ISO. Vamos a tenerlo aquí. Voy a también hacer una búsqueda por el saldo y por la fecha de aniversario. Marcamos los tres campos, guardamos y ahora dentro de la pestaña editar campos vamos a modificar. En primer lugar vamos a poner que la fecha de aniversario esté en la posición número 1. Haciendo un clic y arrastrando podemos subir este campo. Dentro de las posibilidades que nos permite la búsqueda refinada vamos a definir en este caso que el campo fecha, el campo aniversario, vamos a establecer que solamente lo haga a través de los meses y en formato descendente. De esta manera tendremos todos los meses para poder seleccionar los registros que coincidan con una fecha de aniversario en un determinado mes. En el campo de país ISO, dado que vamos a tener muchos elementos, vamos a activar la opción de ver más. Vamos a permitir que se puedan hacer una múltiple selección y la opción de ver más y que nos muestre los primeros 10. También lo haremos de forma ascendente. Y en el campo saldo vamos a marcar esta opción de rango para usar un slider. El incremento va a ser de 5 valores y ahora veremos cómo queda esta búsqueda cuando aplicamos los cambios. Ejecutamos la grid y observamos que tenemos aquí la búsqueda refinada con los meses, tal cual como lo habíamos establecido en los parámetros. Desde aquí podríamos, por ejemplo, filtrar todos los clientes que cumplan años en el mes 9 de una manera rápida. Observemos que al aplicar esta búsqueda, también la búsqueda de país, acá lo que va a hacer es, a través de la búsqueda refinada, nos muestra solamente aquellos registros que son coincidentes con el mes 9. En este caso del mes 9 tenemos todos estos usuarios nada más. Vamos a eliminar este registro. Si ahora, por ejemplo, dentro de país vemos que tengo estos primeros 10 elementos, si picamos en la opción de ver todos, vamos a desplegarnos y ver todos los países. A través de la opción de multi-select, vamos a poder, por ejemplo, quitar la selección de todos y marcar solo aquellos países que nos interesa que aparezcan en el filtro. Una vez marcados, presionamos y ahí tenemos la búsqueda refinada. Por último, vamos a observar, en este caso, el campo de saldo tiene un componente del tipo slider con dos manejadores, uno para la parte inferior y otro para la parte superior. En el momento que vamos cambiando, podemos observar en estos dos valores, va a aplicar, en nuestro caso, el filtro utilizando el valor inicial y el valor final. Cuando presionamos aplicar, podemos ver que en este caso ha quedado un solo registro. Para ir eliminando las opciones de las búsquedas refinadas, podemos hacer un clic en cada una de las X y volvemos a tener todos los registros. Esta nueva característica nos permitirá, de forma muy fácil y visual, que los usuarios puedan filtrar una tabla con estas opciones de selección. Otra de las características que tiene la búsqueda refinada es que también se integra con la búsqueda rápida y la búsqueda avanzada. Por ejemplo, si en la búsqueda rápida hago una búsqueda por un determinado criterio, observamos que en este momento tengo 10 elementos que coinciden con esta BL y también en la búsqueda refinada nos aparecerá el filtro de estos elementos. Por ejemplo, tenemos dos en el país de Alemania y tres en el país de España. Esto es, dado que cuando hacemos una búsqueda, este elemento de búsqueda refinada se cargará con los elementos que coinciden con la búsqueda avanzada o búsqueda rápida.